Mientras Jaime está ya en todos los telones, el vestuario, todas las cosas que tienen que ver con una temporada, ¿ustedes qué hacen? Nosotros preparamos cuentos, preparamos también zarzuela en marionetas y hemos montado ópera en marionetas. ¿Ópera en marionetas? Yo sí creo que me acuerdo. ¿Como qué óperas? A ver, hemos montado Carmen, Rigoleto, Aida, El Trovador y La Traviata. Lindo repertorio, pero lo veo como difícil ópera en marionetas. ¿Como en Salzburgo? Hemos montado muchas cosas en marionetas con la seriedad y la didáctica que permite este género o que exige este género. Ópera en marionetas. Esto es otro factor importante en el desarrollo de la Fundación. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.